de este día lunes, siete de la tarde con treinta y siete minutos. El tema del día, te lo decíamos en el arranque, tiene que ver con una decisión de parte de la justicia comercial que decretó hoy la quiebra del correo argentino que tuvo bajo su control la familia Macri hasta el año dos mil uno. Tal como lo había pedido el procurador del tesoro, Carlos Zanini, la jueza Cirulli, decidió la quiebra de la empresa que tuvo la concesión del correo entre el año mil novecientos noventa y siete y el año dos mil tres. Vamos a hablar de este tema con quien durante algún tiempo, en aquellos años, no le tocó, creo, como funcionario del gobierno de Néstor, aunque la decisión fue bajo el gobierno de Néstor como secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que además ahora es candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer hablar contigo. Igualmente digo. Bueno, primero una opinión acerca de esta decisión que tomó la doctora Cirulli. Mire, evidentemente es un expediente de tantos años, imagínense que esto comienza el diecinueve de noviembre, creo que fue del dos mil tres, cuando por culpa del concesionario se rescindió el contrato, porque no pagaba el cano. Es como alguien que te dice que te va a pagar el alquiler de tu casa y pasan seis semestres, o sea que pasaron tres años y no pagó. Bueno, ya está, se tiene que ir. Eso fue lo que pasó. Obviamente esa empresa tenía deudas y esas deudas Macri las tendría que haber pagado, pero bueno, no las pagó y finalmente pasa lo que pasa cuando la empresa no tiene posibilidades de seguir realizando su objeto habitual y normal, tiene que presentarse primero en convocatoria, que fue lo que hizo, después se quiebra, fue lo que pasó. ¿Pasa tanto tiempo siempre en un proceso de quiebra? Digo, ¿veinte años? No, 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 obviamente que no, acá hubo, pero no se olvide que hubo cuatro años del gobierno de Macri, que Macri incluso el hombre que venía a negociar en nombre de la empresa con el Estado, después lo puso a negociar desde el Estado con la empresa. Es bravo este Macri también, ¿no? Es bravo. Ahí se mezcla obviamente, según su opinión, el tema político, incluso en el día de ayer vuelve a estar el tema político sobre la mesa a través de esta carta del expresidente Macri. Sí, supongo que sabía, ¿no? Él sabía que venía esta resolución, se lo debe haber informado el juez a sus abogados, o bueno, tenía la presunción, y bueno, se adelantó a la resolución del juez. ¿Usted advierte una persecución de parte del actual gobierno nacional contra Macri? No, 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 por este tema no, por este tema no. No, por otros temas yo creo que hay que terminarlo, de la misma manera que intentaron perseguir a algunos funcionarios políticos del anterior gobierno, hay que terminar con esta historia. Mire, esto es muy sencillo, un juez de instrucción no está en condiciones de recibir los secretos de Estado que tiene un presidente en su gestión, es imposible, no está preparado ni psicológica ni físicamente. Cuando usted dice... Es inadmisible. Guillermo, cuando usted dice que por este tema no hay persecución, eso abre la pregunta para que yo le diga sobre qué temas sí usted cree que puede haber persecución. No, usted me preguntó, bueno, no sé, a mí me parece que lo hicieron con funcionarios del anterior gobierno, incluido en mi persona, y que en esto puede hacer algún tema. Pero hay que terminarlo con esto, sobre todo con los presidentes, con los dos, digamos, digamos, ¿no? O sea, con Cristina Kirchner y con Macri, ellos tienen secretos de Estado que solamente se los pueden revelar a la Corte Suprema, que tiene el rango de ministro y por lo tanto tienen que guardarse creen. El procedimiento para juzgar a los presidentes no es lógico. Un juez de instrucción no está en condiciones de poder absorber el secreto de Estado. Pero es sencillo lo que digo, mire, no hay ningún complejo. Usted tiene que tomar decisiones centrales, centrales. Escúcheme, usted no tiene un servicio secreto de contrainteligencia para pensar que van a tomar el té con los... Muchachos, no es así la vida. ¿Y usted cree que durante la presidencia...? No sé a dónde quieren llegar. Pero esto empezó Macri, empezó Macri, ahora bueno, hay que terminarlo, hay que darle un corte a esto. Ahora, el tema del correo hay que ponerlo en el tema comercial. Macri tendrá que pagar, le hará propuesta de pago, le hará algún patrimonio que tiene. Convengamos que tiene los suficientes fondos como para pagar esto. Claro, hay una oferta que ha hecho la familia o la empresa, ¿no?, de pagar mil millones de pesos y el Estado Nacional reclama casi cuatro veces y media más de ese dinero. Bueno, por eso, pero quería pagarlo no sé en cuántos decenas de años. Bueno, tiene que hacer un esfuerzo. Yo, en cuanto a los números, yo le podría decir que en aquel momento eran cincuenta y seis millones de dólares por semestre y estuvo seis semestres sin pagar. Pero es cierto también que eran los dólares de la convertibilidad. Por lo tanto, habría que hacer una conversión. Claro. ¿Esto no abre también, Guillermo, no abre... ...un punto donde él pueda honrar? ¿No abre una especie de manto de dúo o sospecha sobre cómo fueron las privatizaciones de los años noventa? Es que esto no fue una privatización, ¿no? Esto fue una concesión. Una concesión, claro. Sí, claro. No sé qué duda abre. No sé qué duda podría abrir, no entiendo. No, acerca de cuáles son los compromisos que se asumen oportunamente con el Estado y no se cumplen. Sí, sí, están en el contrato. Sí, estaba en el contrato y no lo asumió. Y ahora paga las consecuencias. No sé qué duda hay. Ninguna duda. Sí, evidentemente... Estaba en el contrato. Aparece la cuestión política, ¿no? Del nombre de la empresa, de la familia... Bueno, lo que pasa es que por eso usted me está llamando. Si fuera otra persona que no fue presidente, bueno, seguramente. Pero no hay ninguna duda. O sea, había un contrato. El que concesionó no cumplió y el concedente lo que hizo fue rescindir el contrato por culpa del concesionario. Así se hizo, ¿no? Bueno, eso también nos lleva a la reflexión acerca de cuál es el grado de conveniencia o no de que una persona que tiene mucho que ver con negocios, que en algún momento se entrecruza con el Estado, también tenga vocación política, ¿no? Digo, no se le puede prohibir, pero... Y no, no se le puede prohibir y ganó en justa ley. Y ganó en justa ley. Y en todo caso, la lectura política de eso es... Mire, Macri organizó su partido como una empresa. Ahora se revelaron los gerentes. Yo nunca vi que los gerentes se queden con la empresa del dueño. Pero bueno, parece ser que en el PRO está pasando esto. No es serio lo que le está pasando al PRO. Imagínese a Rodríguez Larreta, la señora Vidal, Santir. Son todos gerentes de ese negocio. ¿Usted vio alguna vez que los gerentes se queden con el negocio del dueño? Bueno, yo la verdad que no lo vi nunca. Menos en una empresa. Así que bueno, vamos a esperar a que venga Macri, a ver qué hace. Claro, bueno, últimamente... Lo del PRO está yendo la intrascendencia. Porque la verdad que esta rebelión de los gerentes no tiene ni tornizón. Yo, obviamente, de Macri, considero que es un inútil. Pero los gerentes que se les... Rebelen los gerentes. Y que les saquen el negocio, no lo puedo creer. Bueno, uno puede llegar con esa opinión a pensar que la empresa, como dice usted, que se armó la ciudad de Buenos Aires, funciona al menos electoralmente del año 2007 para acá. Sí, bueno, pero mientras el dueño la miraba. Ahora resulta que el gerente le dijo, la empresa es mía. Yo nunca escuché una cosa así. No sé, si vos tenés algún antecedente donde el gerente se hace el dueño y echa el dueño, decían. O sea, yo no conozco. Bueno, entonces evite que es contra la naturaleza. No, bueno, pero la democracia funciona de esa manera, Guillermo. No, pero es que Macri no hizo partido político, hizo una empresa. O sea, como no podía poner auditores, les escuchaba los teléfonos. ¿Dónde está el Congreso que decidió? ¿Dónde está la interna partidaria en el PRO? ¿Qué democracia? No estamos hablando de ninguna democracia. Lo que hizo Patricia Burdi fue decir, esto no es, queda la otra. No hay ninguna democracia. Eso es cuestión de gerentes. Bueno. Cuestión de gerentes que tienen la lapicera. Bueno, su partido tampoco, digo, es, digamos, un modelo... ¿Cuál es mi partido? Su partido, el partido peronista, digo, el justicialismo. Bueno, yo hicimos principios y valores y el partido justicialista, que se llama peronista, partido justicialista, está intrusado por un socialdemócrata, por Alberto Fernández. Lo intrusó. Lo intrusó y se apropió. Una persona, presidente de la República, que confeso socialdemócrata, se hace presidente del partido justicialista. Nosotros, que somos unos clásicos, tenemos que aguantar un postmoderno. Bueno, usted le pega a Alberto Fernández porque es más fácil y no le pega a Cristina, que es el que lo eligió. No, pero que yo, no, ni pegar ni ni pegar. Estoy hablando, estoy opinando. Eso de pegar... No, que dice que intrusó, que intrusó el partido. Y si lo intrusó, es el presidente del partido. Claro. Ahora, Cristina es la responsable de esto por haberlo elegido. Pero el que es presidente del partido justicialista es Alberto Fernández. Ahora, la primera vez que me dice que pegarle al presidente es más fácil que pegarle al vicepresidente. Pegarle, entre comillas, que es lo que vos querés decir cuando hablas así. Yo creo que no es pegar, es opinar, ¿no? Pero bueno, entiendo lo que querés. Le hago una pregunta electoral, ya que estamos hablando de política. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires o cómo se ve usted ahí en la provincia? Y nosotros vamos a hacer una muy buena elección porque vamos a expresar la doctrina peronista. Y le vamos a decir a los peronistas que dejen de votar inútiles como Macri y socialdemócratas como Alberto. Y entonces lo que querés, el peronismo, yo celebre incluso la llegada de Manes. Porque estamos volviendo al bipartidismo, que quiero que es la solución correcta para la Argentina. Los peronistas gobernamos y los radicales controlan. No vas a pretender poner a los radicales gobernando, ¿no? Me imagino vos, ¿no? No sé. Lo que decide el pueblo, Guillermo. No, pero no te escubres en eso, que no suena bien. Es una de vitalina, que lo que diga el pueblo. Yo te digo a vos, con sentido común, no vas a poner a los radicales a conducir a la Argentina. Bueno, yo estoy en una provincia donde vienen gobernando hace ya por segundo periodo. Pero una cosa es tú, la provincia, que están ahí, que sé si otra cosa es el país. Y es lo mismo que González, que es Rodríguez Larreta. Puede ser intendente de la capital, pero de ahí a gobernar el país. Bueno, hablando un poco en serio, Guillermo, digo... Estamos hablando en serio, no vas a poner a los radicales a gobernar, ¿no? No, pero el peronismo ha gobernado mucho tiempo en los últimos años. De la vuelta de la democracia para acá, y tenemos niveles de pobreza del 50% que no se mueven. Es cuando fuiste feliz. Es cuando fuiste feliz, cuando gobernamos a los radicales. Esto fue un desastre, con Alfonsín, con el de la Rúa. ¿Qué querés? ¿Pero qué querés? ¿Violentar la historia? Mire que yo salí a bancar a Alfonsín allá por el 87 cuando... Ya se nota, se nota, se nota que lo bancaste. Yo también cuando le quisieron hacer el golpe. No, pero ahí salimos todos, digo, salimos todos. Pero escúchame, no, la juventud radical no salió, salvo Rodríguez, que se fue allá al regimiento. Jesús Rodríguez, el resto no salió, estábamos los peronistas en la plaza, ¿no te acuerdas? Llegamos nosotros, yo estuve acá, yo estuve, era juventud peronista. Dejé la básica abierta toda la noche y los radicales cerraron desde el momento que empezó el golpe. Pero eso lo viví. Pero vos, no importa, la democracia la tenemos que defender entre todos. ¿Pero qué tiene que ver eso? Fue un desastre el gobierno de Alfonsín. ¿Qué me querés decir? Que fue bueno también ahora. Dejáte de broma. Guillermo, le agradecemos mucho... La justicia indica que no podés poner a los radicales a gobernar. ¿Dónde los podés poner? A controlar. Para controlar son bárbaros. Gobernamos los peronistas y controlan los radicales. Esa es la Argentina que quiero. Te mando un abrazo, gracias por el llamado. No, gracias Guillermo. Guillermo Moreno, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, hablando de la noticia del día. La justicia que ha definido en el día de hoy, ha decretado la quiebra de correo argentino de la familia Macri. Y Guillermo Moreno, bueno, como exfuncionario del gobierno, en donde empezó ese proceso judicial y se lo retiró la concesión al correo argentino allá por el año 2003. 12 minutos ya para la hora 20. Hoy no, pero qué asco que me va a escucharlo a este hombre, Dios mío. Encima, haciéndose el banano... Ay, Macri no pagó, Macri no pagó. Seguramente se fundió por todos los impuestos que ponen los kirchneristas para seguir manteniendo vagos y seguir haciendo asistencialismo. Qué pesado este tipo, por Dios, qué maleducado, qué tipo pesado. Me hace acordar a la parte más mafiosa y turga de Argentina. Qué espanto por Argentina. Excelente, Guillermo Moreno, como siempre. Excelente, a pesar de lo que opinan algunos macristas. Cómo me gusta, cómo me gusta, Guillermo, cómo me gusta. Es un monstruo, un monstruo político. Chicos, con la charla... Los que quieran la doctrina de Perón, ¡que se suba a esta vez! ¡El pueblo no cambia de guerra! ¡Llevará la bandera de India y Perón!